Cielo sobre ruedas Presenta Visitando municipios, en esta ocasión el bello municipio de Ramiriquí, Boyacá Bueno, les quiero comentar que Ramiriquí nace de la palabra Rumirake, que significa tierra blanca Fue la primera capital de los saques, sede del cacique Baganique A la llegada de los españoles al territorio que hoy ocupa el municipio Se encontraba en aquel entonces habitado por los indígenas muiscas, quienes eran gobernados por el cacique Rumirake Nombre que sería reemplazado por el actual Ramiriquí Bueno, también quiero contarles que Ramiriquí se encuentra ubicado en la provincia de Márquez En el centro del departamento de Boyacá, cerca de la ciudad capital Tunja Fundado este municipio el 21 de diciembre de 1541 Sus límites son por el norte con la ciudad de Tunja Por el sur con Chinavita y Zetaquirá Por el oriente con Zetaquirá, Rondón y Sénega Y por el occidente con Chihuatá, Tibana y Genesano El historiador Miguel Triana señala que Hernán Vanegas fue el primer conquistador que llegó a tierras de Ramiriquí Y saqueó el templo de Baganique Donde se hallaban importantes tesoros del poblado El primer evangelizador fue el dominico Fray Pedro Durán Quien elevó la primera parroquia y rigió la fundación del Cacerío en 1541 Años después, la población de Ramiriquí participó en el movimiento comunero Y en 1905 se elevó a capital de la provincia de Márquez El territorio que hoy ocupa Ramiriquí cuenta con un importante legado ancestral A pesar de los infortunados hechos en el pasado En 1750 el Cacerío fue víctima de una epidemia de viruela Que prácticamente extinguió a la población muisca asentada allí Sin embargo, se han podido constatar en mediaciones de la vereda El Encanto La existencia de yacimientos rupestres representados en bloques y paredes rocosas En modalidades de petroglifo y pictografía Evento que resulta excepcional Ya que no es común encontrar la presencia de estas modalidades En un mismo entorno geográfico Ramiriquí se extiende sobre las estribaciones de la cordillera oriental Y en él se destacan las cuchillas del ermitaño Y las coloradas, los altos de redondo y la cruz Y la serranía de pata de gallo Sus principales ríos son Guayas y Genesano La economía del municipio se mueve en base a la ganadería Los cultivos de maíz, la papa, la racacha, las hibias, el frijol y las hortalizas Además de las arepas de maíz que son deliciosas Así como las artesanías hechas en fique, ruanas y alpargatas Entre otros lugares para visitar son imperdibles las piedras Donde están inscritos los petroglifos El alto de la cruz La capilla del señor de los tunos El puente de Camacho Y la cueva de Guacamacho Además de la piedra de los mil huecos Entre otros En el parque principal están las desfinges de José Ignacio Márquez Presidente de la república en 1837 y 1841 Y primer presidente del estirpe boyacense Así como el ciclista Mauricio Soler Y les dejo unas tomas con drone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!